Pues finalmente un proyecto bien importante se llama Cabo y es producida por un gran productor que es tu papi el señor Castro Si, muy contenta, muy emocionada, la verdad es que me da mucha nostalgia esta historia porque siempre recuerdo que justo después de Acapulco Cuerpo y Alma mi mamá se embarazó de mi Y ya después en el 96 nací yo, entonces es como muy raro que de repente mi papá me dice cuando yo la hice la primera vez todavía no existías Y hoy estás aquí viendo como otra versión de esta gran historia y la verdad es que ustedes saben que yo soy fan número uno de mi papá y estoy muy contenta de estar aquí acompañándolo Él nos comentaba hace unos momentos que estas lágrimas fueron por recordar exactamente que hoy pasaste tú por él, se vistieron Y todo ese proceso pues le tocó el corazón Si, la verdad es que estuvimos ahí, bueno yo obviamente yo me empecé a arreglar antes porque yo me tardo unos cuantos minutos más Ahí estuvimos, comimos en la casa y ya nos metimos a bañar, nos arreglamos y ya nos venimos juntos Y la verdad creo que eso es lo más importante, creo que algo que destaca mucho en mi familia es que siempre nos apoyemos Aunque de repente mis hermanas no puedan estar o yo no puedo estar por trabajo o por lo que sea Ahorita mi hermana se conectó en FaceTime, Regina también, mi mamá le echa muchas porras O sea como que tratamos, a pesar de que de repente estamos medio lejos, como que tratamos siempre de estar cerca En Corona de Lágrimas yo no lo pude acompañar porque tenía un viaje y estuvieron mis hermanas, hoy estuve aquí con él Entonces la verdad es que sí, se fue muy bonito hoy que salimos los dos y nos venimos para acá Y a mí me encanta acompañarlo y echarle todas las porras Oye y en tu caso, ¿qué va a pasar con tu carrera? Porque de Villana te quedan muy buenos, ¿ha habido propuestas, no hay? Sí, he tenido varias propuestas, ahorita terminé una película en Estados Unidos, la cual me tiene muy contenta Que pronto ya les podré contar un poquito más, todavía no me dejan decir nada Ya saben como ya que tema de confidencialidad y que nada más me dijeron ¿Puedes decir que hiciste una película en Estados Unidos? Nada más ¿En inglés o en español? En las dos, o sea es en inglés pero ahí medio combinado, ya no puedo decir más Pero muy contenta, yo ahorita estoy esperando dos series y pues estoy ahí viendo, buscando que sale y que es lo mejor ¿Cómo te has preparado para abrir ese mercado en los Estados Unidos? La verdad es que este proyecto me sorprendió, yo mandé un casting antes de Navidad y me contestaron después de Año Nuevo Y la verdad creo que no nada más es prepararse en el mercado de Estados Unidos, sino en tu carrera y en tu profesión y en todos los aspectos Entonces gracias a Dios desde muy chiquita mis papás me han inculcado a que me preparen mucho y así lo he hecho Entonces pues bueno vamos a ver con qué lo sorprendo el próximo año Oye y una pregunta que es muy recurrente preguntarte y te lo preguntamos porque pues sabemos el vínculo que hay con tu mami ¿Ese gran regreso estará ya muy próximo? Muy próximo, muy pronto y ya veremos, ya veremos cuándo ¿Sí nos va a sorprender de pronto? Yo creo que sí, pero ya no me pregunten más, por favor O sea tú ya viste algo de lo que hizo No, nada, no puedo decir nada todavía, mi mamá está muy contenta, sí va a regresar a trabajar y va a regresar ahora sí que mejor que nunca Bien, y por la puerta grande Y por la puerta grande, bueno mi mamá siempre ha estado por la puerta grande, entonces va a regresar mejor que nunca Y ya para terminar sabemos que se ha hecho una campaña muy negativa, sin embargo la señora Verónica Castro pues se merece también todo el respeto y el cuidado que se merece Mira la verdad yo no voy a hablar absolutamente nada del tema, es un tema ajeno a mí, a mí de repente me agarran como vocero oficial de mi familia Y la verdad es que prefiero mantenerme mucho al margen y prefiero no comentar absolutamente nada del tema ¿Enamorada? Muy enamorada, muy enamorada Quizá para llegar al altar todavía no Ay vamos muchachos, imagínate Pablo, mira y gracias a Dios Pablo aguanta porque desde que lo presenté como mi novia me estaban casando Pero ya esperemos que pronto estamos muy contentos, la verdad es que ahora sí puede decir que estamos mejor que nunca, estamos en una etapa como pareja La verdad muy muy bonita, disfrutándonos mucho y bueno, ahora sí que aunque suene muy cursi, caminando la vida juntos Enhorabuena, muchas gracias Muchas gracias Gracias Sofi Gracias